y usted quiere saber por dónde está Javier Lunar pues yo le digo desde ahora que está celebrando se encuentra en el palacio nacional junto a los campeones nacionales y también del caribe los toros del este y nosotros por supuesto rebosados de gran orgullo de ver la república dominicana a brillar por todo lo alto Javier buenas tardes hola marian hola amigos y de todos los amigos obviamente de an7 meridiano nosotros nos encontramos ahora mismo en el salón embajador donde estará recibiendo el presidente de la república dominicana danilo medina y el ministro de deportes danilo díaz al equipo campeón nacional ya va espérate que no no sonó muy bien campeones nacionales y campeones del caribe toros del este estarán llegando acá una comitiva que se ha atrasado un poco debido al fuerte tráfico que se encuentra también en la zona ya obviamente los colegas de la prensa ya en el lugar también ya también el presidente y el ministro también veíamos hace unos momentos a vitelio mejía presidente de la pelota dominicana presidente de la lidón que está reunido ya me imagina imaginamos que para felicitar ser felicitado en privado por el presidente por todo el trabajo obviamente hecho durante su gestión en esta liga dominicana dos mil diecinueve dos mil veinte y también por lo realizado también por el equipo en la serie del caribe también veíamos por allí a raymond abreu que hace unos momentos estaba acá también fue llamado por el presidente imaginamos también para felicitarlo raymond abreu gerente general de los toros del este aquí nosotros estamos pues a la expectativa ya está prácticamente todo listo solamente falta que comiencen a llegar los jugadores algunos que todavía se encuentran en el país hay que recordar que ya se algunos se están reportando la gran mayoría a los campos de entrenamiento para lo que será la nueva temporada en las grandes ligas también en la liga del pacífico de méxico y algunos incluso se fueron a hacia obviamente corea y japón que estarán iniciando también su participación con los equipos así que nosotros nos mantendremos acá en el lugar para llevarles a ustedes todos los hechos que se generen acá obviamente parte de la felicitación por parte del presidente danilo medina y obviamente pues cuando podamos conversar con algunos que se encuentren acá algunos de los jugadores que cuando ya comiencen a llegar así que usted no se mueva que nosotros tampoco nos vamos a mover de aquí vamos a estar muy atentos a lo que suceda excelente muchísimas gracias nos sentimos sumamente contentos por el gran apoyo y de verdad que lo dimos todo nos sentimos orgullosos de ser dominicanos y como este breve simplemente nos toca decir misión cumplida y ahí está a la venta palabras cortas pero muy precisas de giordani valdespín en nombre de cada uno de los jugadores de los atletas de la república dominicana que nos han representado palabras que corresponden además a los coaches al manager a los dirigentes a cada uno de los que ponen su granito de arena importante para que el equipo resulte exitoso en este torneo y fuera de la república dominicana como lo han hecho ahora en el acto no prácticamente ya cerrando las palabras corresponden al señor ministro de deportes de nuestro país licenciado danilo y ahora en el acto de la república dominicano muy buenos días señor presidente no nos fuimos en blanco esta es la cuarta participación de la república americana en este cuatrenio y como dijo giordani la misión está cumplida y estamos muy orgulloso de la labor que han hecho para que más de 10 millones de americanos durante esos ocho días vibrara y tal como dijo el presidente de la liga licenciado vitelio mejía eso estuvo extendido a la dominicanidad en sentido general que vive en el exterior y muy particularmente en puerto rico vitelio nos contaba que un día de los juegos que fue al baño que sintió que el estadio casi tiembla palabras de el ministro de deportes danilo díaz y por supuesto la alegría de uno de los líderes del dos de los toros del este que decía ahí está la vente nos la entregaron felicidades a todos los fanáticos de los toros pero también a todos los dominicanos porque nos hemos elevado con esta corona número 20 de la serie del caribe así que seguimos celebrando muchísimas gracias por habernos acompañado en an 7 meridiano gracias